¡Gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo es que estoy comiendo. Es que esto es delicioso. Oigan, bienvenidos a un nuevo video de Toma 3. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal, mi querido? Muy bien, mi querida Rex, ¿cómo estás? Súper. Oigan, ¿qué? No, no, no. El día de hoy estoy muy contento y hoy es un tema que nos han pedido mucho y que la neta no lo habíamos hecho también en el pasado. A ver, y también quiero hacer una aclaración. Muchos comentarios que vi las pasadas decían como ¡Idiota! Estás haciendo videos que ya habías hecho antes. Ese es el punto. Estamos haciendo videos que ya habíamos hecho en el pasado porque pues se necesita una actualización. A ver, no habían salido muchas de las películas que hoy están dentro de esta lista y que son importantes mencionar, ¿no? Sí, claro. Y así con muchas otras cosas que vamos a hacer. Listas de las mejores películas animadas, en este caso los mejores soundtracks, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, si ven videos repetidos, no son repetidos, son actualizados para ustedes con un nuevo cura de más. Y con nuevas opiniones que está muy chido. Exacto. Ya van a haber opiniones diferentes. Aquí se espera una batalla en este... Sí, no, no, no. De rap también. Ok, muy bien. Encontré una lista en internet de Ticketmaster. ¿Eres pero real? Genial. Con los 20 mejores soundtracks de Disney. No sé por qué Ticketmaster haría eso. Pero pues confíen en ellos porque son de conciertos, ¿no? Ajá, sí, sí, de eventos. ¿Qué digo? Están ahorita pasándose lanzacons. ¡Ay, precioso! Así, vayanse al carajo, Ticketmaster. Utilicen otras boleteras. Utilicen otras boleteras. No alcanzamos boletos. Pero, ¿no? ¿Quién sabe por qué lo tengan con... O sea, un top de música de Disney que no tiene nada que ver con Ticketmaster? Quería sacar eso en este video, ¿verdad? Sí. Pudranse. Sí, pudranse. No, sí, pero ya tampoco entiendo. Pero bueno, me pareció que está chido. Ay, cara, yo sé que quieres opinar, pero no es el momento. Muy bien, ahí les va. Vamos a empezar, son 20 y ustedes me van a decir qué opinan. Si no opinan, ¿soundtracks puede ser? No nada más la música score. ¿Qué es la música score? ¿Saben qué es la música score? Sí, sí, sí. ¿Qué es? El fondo musical, todo lo instrumental que envuelve la película. Exacto. Ya sea dibujos animados o lo que sea. Hay dos tipos de soundtracks. La música score, que es la música que acompaña las escenas, que es sin voz. Y el soundtrack donde canta Aladdín o donde canta los de Moana o Encanto. Los personajes, ¿no? Sí, musical. Sí, las canciones como que más fácil pueden ubicar el público porque son las que tienen letra, las que se saben ustedes. Exacto. Entonces no va a ser de score, porque, bueno, que hay un gran score en muchas películas. Sí, muchas. O sea, por ejemplo, Pirates del Caribe. Sí, yo también lo pensé. Es increíble. Excelente. Star Wars tiene un gran score. Indiana Jones tiene un gran score. Interestelar también. Eso no es de Disney, pero todo lo demás que dijimos ya es de Disney. Avengers es de lo mejorcito que podría ser, ¿no? Taca, 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 taca. Pero, bueno, vamos a hablar específicamente de la música, pero yo de un hombre creo como quiero enfocar a lo musical, ¿no? Sí. Ok. La número 20 es Coco. Un gran soundtrack. Sí, claro que sí. Sin duda. Sí, sí, sí. ¿Es Pixar? ¿Es Pixar? ¿Es Pixar intentando hacer un soundtrack musical que yo creo que funciona a la perfección? Yo no lo esperaba, ¿eh? De entrada musical Pixar y dos con, pues, notas de cosas mexicanas, ¿no? Que de entrada ya yo creo que es un reto para Pixar porque, pues, ellos no están acostumbrados para eso. Yo que justo, justo, no creo que lo hayan logrado también en el ámbito de música mexicana. Yo creí que lo iban a hacer del carajo y no lo hicieron del carajo. No, no lo hicieron mal, no lo hicieron mal. A mí me encanta la música de Coco, me encanta la música de Coco, pero seamos sinceros, no es lo que canto mariachi. Bueno, güey, no te van a poner las mariachis. No, pero, o sea, más instrumentalizado como lo haría un mariachi, yo me lo esperaba más así. Pero es que también para los niños y para que sea como más comercial, para el público Disney, tenían que hacerlo así. Y tiene sello Disney, o sea, la música la quieres cantar, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el rap de Recuérdame o cuando la cantan con el güey este que se llama Miguel. ¿Hay un rap, güey? Es que hay un güey que se llama Miguel que la canta en inglés que, no sé, está rarísima. Ya, ya, ya. Lo que cantaron en los Oscars. O sea, pero no, no, a ver, o sea, de la película. O sea, y ustedes, es que la versión de Daddy Junkie, pero es que está en el soundtrack, en Spotify. No, pero, güey. No, eso no cuenta, o sea, en la película. ¿Y cuál crees que es la mejor canción de Coco? Pues me encanta, obviamente, recuérdame, pero Poco Loco, yo creo que es mi favorita. Poco Loco, yo también creo que sí. Es excelente. Bueno, a ver, él les va a la siguiente. Va. La Bella Durmiente. No me parece. Eres tú, mi Big Show Azul, que yo soñé. Es excelente. Sí, sí, sí. Pero creo que no tiene un gran soundtrack, no sé por qué está aquí. No, a mí tampoco, tampoco tiene la gran cosa. No, pero la canción es muy icónica. Sí, sí, sí. Es icónica, pero eso no la hace un buen soundtrack. Porque icónicas tenemos un chorromil. Pero eso que dices tú ha perdurado por muchos años en la historia de Disney, eso es verdad. Sí, yo tenía un profesor que la cantaba cada rato. Un profesor muy bueno. También se disfrazaba de princesa. Sí, iba con vestido y todo. Le mando un saludo. Muy bien. Número 18, Blancanibes y los Siete Enanos. ¡Ay, con Big Show! Puede ser mucho Big Show en eso. Nos vamos a trabajar. Es excelente. Sí, también es... ¿Qué otra canción tiene? No, no, no. Nada más. ¡Soleil cantar! Sí, no es cuando cantaba en el pocito, ¿no? Ah, sí es cierto. Pero bueno... Bastante mala. Pero Aijo es Aijo. Sí, claro. O sea, creo que es lo único rescatable musical. en el top 20 del mejor soundtrack? ¿Por los años que ha perdurado la canción? Chancisi. Pero perdura porque es Disney, o sea, y porque es la primera película Disney, pero no porque sea icónica. La Aijo sí, pero el del pozo... ¿El soundtrack? ¿Como soundtrack no? Ahí tienes razón. No, pero yo creo que esto se basa en como histórico y además que es que pegaron perdurado por muchos años. Sí, sí, sí. Luego, número 17, El libro de la selva. Sí. Pero la animada. Sí. La adaptación no me gustó. El libro de la selva es excelente. Es excelente. No tengo más que opinar. Tintán, quemaríanas. En esas épocas cuando hacían doblaje, o sea, si tú te equivocabas, era regrabar todo. Sí, no era de que de borrar, volver a grabar, era por rollo y tenías que como... No es como ahora que tunean la voz de Regina. Ah, no es cierta. En exclusiva. Ahora, ahora, no, pero es verdad. Antes no pasaba eso. No, no, la verdad es que la tenemos bastante fácil los que hacemos doblaje hoy en día, la verdad. Porque antes grababan y se tenían que aprender, se tenían que meter 20 reyes a la cabina y grabar todos juntos. Y si alguno se equivocaba, era repetir todo. Una maestra nos decía que antes lo consideraban algo artesanal por lo minuciosos que eran con la cinta, con todos esos rollos. Pues yo creo que todo antes era más artesanal, ¿no? O sea, yo creo que ir a tu trabajo antes era más artesanal, no de coches. Entonces tenías que ir caminando como atravesar un continente entero así como para comer, ¿sabes? Te llevas al trabajo artesanalmente. Ahora ya somos más como Wall-E, ¿no? Sí. Somos sentados en la silla. Exacto, exacto. Número de seis, la Cenicienta. Aquí no tiene canciones, ¿no? Sí, sí tiene. ¿Cuál, pero? Las de los ratoncitos, las aves. Cenicienta, cenicienta. No, también Cenicienta la banda. Ah, sí, sí. Hay una canción de Cenicienta ¿cómo va? Sí, el piso. Muy, muy tristemente, ¿no? No me acuerdo cómo va, pero sí, sí tienes toda la razón. Ay, qué triste. Pero no se me hace... No, no es icónico. Se me hace malo el soundtrack. O sea, no se me hace que tiene canciones que neta te vas a acordar por siempre, ¿sabes? Ah, I wish is... Bibidi-babidi-boo. Ah, Bibidi-babidi-boo. Es la única, pero todas las cenas como... Bibidi-babidi-boo. Pero ¿y ya? ¿Esa es de Cenicienta? Claro. Sí, sí, sí. ¡Guau! Luego Pocahontas. Me choca Pocahontas, no me gusta. Pero las canciones... ¿No? 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 ¿No es en el viento? Les voy a confesar algo en este video. Nunca he visto Pocahontas completa. ¿No? Ay, no, chesca. Ay, como si fuera así súper importante. Es Pocahontas. Ay, pues es pésima. Don Gini, Don Gini, Don Gini. No me parece ni siquiera memorable, güey. Colores en el viento es muy difícil. Es una canción muy... O sea, pero está más arriba que el libro de la selva, Pocahontas. Fiquet Master, ¿qué te está pasando? Ay, sí, ahí sí no la pondría. Ay, sí, ahí sí no la pondría así. Pero es buena Colores en el viento. El caso es que hay más canciones en Pocahontas, como para que sea mejor soundtrack. Si usted digo la de Don Gini, Don Gini, Don Gini, Don Gini. Güey, nadie recuerda esa canción. Sí, güey. ¿No es la canción así? Y el que es como la chichinca del malo va Don Gini, Don Gini, Don Gini. Güey, dime cuántos niños han cantado eso en su cumpleaños. Cien. Ay, cállate, güey. Así de que te pongan en fiestas infantiles, César, güey. Exacto, güey. No te escuchas esa cosa, güey. Escucha más los Muppets. Sí, eso sí. Vamos a probar. Pero es bonita. Bueno, catorce. La sirenita. Sí, totalmente. Ahora sí, ya comenzamos con una fuerte. A partir de aquí va a estar reñido. Sí, sí, es muy bueno, pero además todas me gustan bastante. Esto es más sorprendente todavía. Arriba de la sirenita está el jorobado de Notre Dame, lo cual sí que lo creo. Completamente lo creo. Inclusive me sorprende que está el número 13. Yo creo que debería estar más arriba. Ay, no lo sé. Sí, sí, es muy bueno. Bueno, no es mi tipo de musical, la verdad. Afuera, vivir con el mar. Ah, no, no va así, pero... Además, Luis Miguel cantó en esta canción e iba a ser la voz de Quasimodo. No, es en serio. Claro, iba a ser súper disruptivo. Alguien súper mi rey haciendo a alguien horrible. Esmeralda. ¿Cómo dice? No, no es cierto. ¿Cómo dice? Estoy pidiendo. ¿Cómo dice Esmeralda? No, pero Luis Miguel sí canta la de sueña con un mañana. Y es buenísima la canción. Sí. Después, arriba de El jorobado de Notre Dame está Tarzán. Sí, sí. Que Phil Collins, wow. Pero no solo lo hizo Phil Collins. Mucha gente piensa que es Phil Collins solo y también es con Mark Mancina. Y has visto cómo empezaron a hacer la de... ¿Cómo? ¿Has de cuenta que estaba Phil Collins con la que hace el doblaje de Terk en inglés? Bueno, no hace el doblaje, la voz, pues. Y empezaron a hacer sonidos y empezaron a meterle como... Yo me imagino que en ese entonces como samples, que es como un sonido y que son los platos rotos. Y a ver, ¿esto cómo va sonando? Y lo empezaron a juntar todo. Y hicieron un remix. Ajá. Y le dijo, a ver, canta algo. Y la chava empezó... ¿Sabes? Digo, no supongo que no le salió a la primera, pero empezó a decir cosas. Sí, eso es de tener mucha habilidad. Y una de las canciones de Tarzán, que es la de You'll Be In My Heart, se la escribió a Phil Collins a Lily Collins como canción de cuna. ¿Neta? Awww, a Lily Collins. Y ya nadie pensaba que se iba a volver así, hit. Es que es... Es la hija de Phil Collins. Y las percusiones. O sea, todo el soundtrack es como... ¿Sabes? Es increíble y no sé, es padrísimo. Y aquí pone como mejor canción. Strangers Like Me, que sí me parece que es de las mejores canciones. Sí. Lo extraño que soy. Exacto, exacto. Después, número 11, La Princesa del Sapo. Ay, claro que sí. Espectacular. Es muy buena. Sí, sí. Y pone como mejor canción la de Almost There. ¿Cómo se llama en español? Ya llegaré. Ya llegaré. Ya llegaré. Sí. Pero la del doctor, la que canta Víctor Trujillo, la del malo, es buenísima. ¿Sí, te parece? ¿Sabes cuál es de mis favoritas? La de la bruja. No, a mí la de las ruciernas. Ah, sí. La de la señora. La de la señora. Ah, la de... La señora loca, es buenísima. Es de mis favoritas, de La Princesa y el Sapo. Y el doblaje encantado es buenísimo, es espectacular. Es llamada Brito, es muy buena. Es espectacular. Ya se retiró, pero es muy buena. Y Mario Filio, y Víctor Trujillo, etcétera, etcétera, etcétera. Número 10, Mulán. Es excelente. Sí, claro que sí. Cristian Castro. No, pero el soundtrack, a ver, ¿cuál dice que es la mejor canción del soundtrack? No, la de... Hombre de acción. Claro que sí. Hombre de acción. Es indiscutible. La de... ¿Cómo? La de Mi Chica Ideal es excelente. Ah, sí. Mi chica es la razón. Sí, es muy grande. Pero mi reflejo también. O sea, aquí sí coincidiría en que todo el soundtrack en unión es maravilloso. ¿Y sabes qué me gusta mucho de Mulán? Que no terminan todo el conflicto cantando. Digo, yo soy alguien de musicales, pero como después de la... Que ven como toda la masacre que se hizo en la película, la música pasa a segundo plano. Y eso se me hace espectacular en la película. Y la canción que canta Mulán, que todos los ancestros y los colores... Ah, ¿cómo se llama? La de Mi Reflejo. Ajá, la de Mi Reflejo es buenísima. Es excelente. Y también es icónica. Sí, sí, tienes razón. Como que no necesitas también que las canciones sean parte esencial. Pero las disfruten bastante. Yo creo, al final. Número 9, Hércules. Yo la hubiera puesto más arriba. Yo también. No sé por qué está tan abajo. Yo la hubiera puesto más arriba. Digo, ¿está en el top 10? Sí, 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 está en el top 10. Exacto. Pero yo la hubiera puesto más arriba. La música es espectacular. O sea, ¿cuál dice que es la mejor canción? La de Megara. Ah, no. No, no. No, está por cierto. Yo hubiera puesto la de... Sí, la de... Sí, aparte. No lo sé. No lo sé. No, claro, güey, claro. Es más icónica, creo, que la de Megara. Pero que no es... Yo he visto que la gente se identifica más con la canción de Megara porque es de desamor. Es como de ese güey me dejó por otra. Pero es mucho más compleja. Y es lo único chido que ha hecho de Megara. No, 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 ese güey, esos güeyes. Sí, claro, es súper dolida. Sí, 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 cómica. Y yo creo que es lo más chido que ha hecho Tatiana, la verdad. Es lo único. De lo más chido que ha hecho, sí. No, güey, es de la de no me quiero bañar en una. Exacto. No me quiero bañar. Luego, número 8, Encanto. Uh, yo la hubiera puesto más abajo. Yo también la hubiera puesto más abajo. Mucho más abajo. Y amamos Lynn menos Miranda. Ah, sí, sí, sí. Pero no lo merece. ¿Encanto en específico? No, me quedó mucho a de bruno. La de bruno es buena. Ah, pero ya. O sea, toda la familia Madrigal y etcétera, etcétera. Y aparte, si conoces el trabajo de Lynn Manuel, que trae musicales y música muy canada, tú lo sabrás. Ahí es mejor vivo. Sí, sí, sí. Obviamente. Música en soundtrack, escrito por Lynn menos Miranda, es mejor vivo que en canto. Totalmente. Mira, a ver, a ver, o sea, ¿qué? ¡Juana! Todavía no sale. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, está en la lista, está en la lista. Este, después está Mary Poppins. Claro que sí. Sin duda. Mary Poppins es una gran película. ¿Por qué hace que las caras? Sí, y tiene un gran soundtrack. Porque la música de la película se me hace chida, pero en el musical ya se me hace muchísimo mejor. O sea, creo que para la época estaba chida. No, 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 no. El soundtrack de la película es maravilloso. No, y además, toma el contexto de en qué tiempo lo hicieron como para hacer tantas maravillas. La película y luego ya con todo el soundtrack. A ver, ¿favorito? ¿De Mary Poppins? Sí. Súper calificado. Es super calificado. Es super calificado. Claro. Es U-P-E-E-R-C. Claro. Luego seis, El Rey León. Sí, también que El Rey León. Creo que odio mucho El Rey León. ¿Por qué? Sí. Es que ha trascendido tantos años. Nos lo han metido hasta... A ver, el musical lleva como 40 años existiendo. La película, o sea, es increíble, claro. No sé, pero desde niño escuché Hakuna Matata todos los malditos días, como en las canciones infantiles. Y tal vez la he escuchado tanto, ha repetido tanto El Rey León. Eso es mi opinión, ¿no? Ay, yo qué triste. No estoy diciendo que sea mala, ¿no? Es increíble. O sea, por algo ha trascendido tanto tiempo. No, pero... Vi el musical en China cuando fui a China. Me quedé dormidos. En todos los musicales me he quedado dormido. ¡Wow! Todos los musicales que iba a ver de Broadway me he quedado dormido. Es una gran ofensa para los musicales de Broadway. No porque sean malos. Yo soy una persona que no sabe valorarlos. Debo admitirlo. No, son para todos. No es para todos. El musical no es para todos. Los vitales musicales. Sí, me quedo dormido en Mary Poppins, en El Rey León, en Wicked y en todos los demás. Pero no lo puedo creer. Bueno, es que nosotros sí somos muy fans de los musicales. Sí, ya cantan y toda la cosa. Claro. No, yo con El Rey León tengo algo que la gente me va a odiar mucho por eso. Porque además soy Nala, loco, Liz, contra Victoria. Sí, odio El Rey León. Nunca me fascinó El Rey León. A mí creo que lo que más me gusta de El Rey León es el opening. O sea, el opening. Sí, sí, sí. Es espectacular. Creo que esa canción sí es icónica de Disney y de todos los soundtracks de videos. No, es que todas son icónicas, solo que no son mejores que otras. ¿Sabían que no iba a estar a cargo de Elton John? ¿Iba a ser de Abba? No. ¿Cómo crees? Abba se iba a encargar del soundtrack de El Rey León. ¿Y qué pasó? No hubiera funcionado. Pero hubiera estado interesante, chance. ¿Por qué no? Pues no sé. Yo creo que ya me llegaron a la cura. Porque yo lo que sabía es que Elton John tenía dos propuestas. Hacer El Rey León o hacer otro musical que se llama Aida. Y decidió irse... Ay, es pésimo musical. Pero decidió irse por El Rey León y tuvo una entrevista hace poco donde dice ¿qué hubiera pasado si no hubiera escogido a El Rey León ni hubiera escogido el otro musical que me gusta más? La canción de Elton John es muy bonita. Sí, Elton John lo hace muy bien, pero justo hubiera sido muy diferente. Número 5, La Vida y La Bestia. No sé. No lo pondría tan bien. En el top 5 no lo hubiera puesto. Sí me gusta, pero no es el top 5, exacto. Pero Fabulance es buena. Me gusta más otra. La de... Be my guest, be my guest. Esa es la mejor. ¿Cuál dice ahí? Beauty and the Beast. La canción de Beauty and the Beast. También la de Gastón. La de Gastón también es buena. Ah. Número 4, aquí estoy completamente en desacuerdo. Ah, yo sé que vas a decir, sí. No, ya viste mi teléfono. Pero sabía que no ibas a estar de acuerdo desde que supe este tema. Yo tengo algo que decir de esto. ¿Cuál? Chicken Lil. No sé. ¿Qué sí, sí? No sé. ¿Cuál? Pues Frozen. Sí. ¿Por qué? A ver, déjame decir una cosa. Creo que Frozen tiene un gran soundtrack. Sí. Como película me parece terrible. Olaf se me parece el más castroso del mundo. Su villano me parece súper flojo. Entiendo que es una narrativa diferente del amor entre hermanas. Sí, 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 sí. Está increíble. Pero como película de Disney, como veníamos, o sea, creo que está muy flojo. Ahora. Sí, quizá. No. Soundtrack, Let It Go, ha trascendido, sin duda. Y las otras canciones, si hacemos un muñeco, ha trascendido. Pero, por ejemplo, Frozen 2, o sea, las canciones de Frozen 1 son más icónicas, todo el mundo se las sabe, pero las de Frozen 2 son mejores musicalmente. Oh, dudoso a tu información. Sí, na, na, na. Dudoso a tu información. Es que... Son más Broadway descas. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, si alguien va a ver Frozen 2 al teatro va a estar espectacular porque la música va a estar chida, pero Frozen 1 funciona porque la música es cortita. O sea, por ejemplo, la canción de Olaf es de un minuto y ya... Pero justo es como muy sencilla, como de aprender y... Pero la de las dos... ¿De aprender? Pues sí, y si hacemos un muñeco... O sea, es como para... Es más infantil, más... Ok, no dije nada. No lo dije. Muy bien. Tú sabes qué iba a decir. Es un poco más lenta. Por eso... No, no me dice. Me parece buena la música de Frozen, ¿no? Me parece mala. Sí, es buena. Pero Chance y sí te doy que no la pondría en el top 5. No, no, no. No, por supuesto que no. Chance en el top 10 sí, pero... ¿Por qué no está Libro de la Selva más arriba? Eso sí, eso sí puede ser. Libro de la Selva, Mulán. Ok, después tres, Aladín. Sí. Sí, sí, sí. Aladín es gran, gran, gran. Aladín es buena. Sí, digo, yo no soy fan de Aladín, la verdad. ¿Por qué? No sé, nunca he conectado con esa película. Nunca he conectado con Aladín. Pero... La mejor yo diría que es como la de introducción. Ah, de Arabiazo. Vengo yo de un lugar de la Tierra. Luego, número 2. Qué gran lista, ya me gustó. Enredados, sí. Enredados. No me parece. Sí. No me parece que debe estar en el 2. No en el 2. Pero sí es bueno. Enredados no entrarían en el top 10. En la lista en general tenemos mal el orden, pero sí todas tienen que estar aquí. Enredados no. Y por último, la número 1. A ver, ¿cuál creen que sea la número 1? Esa me gusta. ¿Cuál creen que sea? No la que yo quisiera. ¿Cuál creen que sea? Porque ya pasaron. No puedo creer que no hayan menti... Bueno, no sé. ¿Tierra de Osos? ¿Qué? ¿Tierra de Osos? Tiene una canción. ¿Tierra de Osos es Guanabitar-san? ¿Tierra de Osos es Guanabitar-san? Sí. No lo lograron. No. Dime. Ay, no lo sé. Es que no sé qué películas nos faltan. Moana. Moana. Se nos va a decir Toy Story 4. No es cierto. No, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. ¿Fue Ticketmaster? No, no es cierto, es broma. ¿Te imaginas que sí fuera Toy Story 4? No, no, no. Ni siquiera sé qué música tiene Toy Story 4. Exacto, ese es el puto. No tengo idea. El pésima. El pésima. No, no, no. La número 1 es Moana. Neta. Es Moana. No la pondría en el 1 ni de chiste. Sí, yo creo que ahí hay un interés político de Lin-Manuel Miranda queriendo triunfar en todo. Me gusta mucho la música Moana. Mira, te voy a decir que... Pero es la misma canción, remaste y salda 20 veces. Te voy a decir que me pasa con Lin-Manuel Miranda, que me pasó con la segunda película de Mary Poppins. Todo lo quiero hacer como Hamilton. Todo. Sí. Todo. Y es como... No. No. A ver, yo no vi muchos musicales después de Mary Poppins 2 de Lin-Manuel Miranda. Tampoco puedo decir si sí lo hizo después, todo igual o no. No, pero sí, tienes un punto. Va a ser La Sirenita, que próximamente, seguramente para cuando ustedes vean este video ya salió el tráiler, seguramente. Oh, sí. Pero no sé si realmente... No sé si sea el nuevo niño prodigio de Disney como para hacer los soundtracks. Te voy a decir porque hay una secuencia en Mary Poppins 2 donde está en un teatro y empieza a ser lo mismo que en Hamilton. A rapear y a hacer como este tipo de juego de palabras. Que es lo que le gusta. Que le encanta, le encanta. Y es bueno. Sí, pero es una fórmula... Hay veces en las que funciona y hay otras en las que funciona. Es una fórmula que agotada cansa. Sí, sí, sí. Y yo, ¿sabes qué? Siento que, por ejemplo, Alan Menken, que no estoy comparándonos... Se reinventa muy cajón. Se reinventa muy cajón. Sí, 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 sí. O sea, Aladín, ¿escuchas Aladín y escuchas Hercules? Son dos cosas completamente diferentes. Totalmente diferentes, sí. Aladín es gospel, es música completamente de iglesia... ¿No sientes que es como de iglesia afroamericana? ¿Afroamericana? Exacto. Sí. Y escuchas Aladín y es completamente... A ver, es como música, no sé llamarlo, como estilo... Pues sí, la canción del genio es como estilo Broadway, como muy swing, como muy... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Muy espectacular. Adopta los géneros y el contexto histórico y todos los... Ajá, y el lugar también, sí. Sí, lo adopta y lo maneja bien porque tampoco se siente como burdo ni... Sí, no, y Alan Menken es de los más cañones del mundo. Bueno, es que me encanta... No es completamente animada, Encantada tiene música muy buena y es de Menken. Encantada tiene... Ajá, sí. ¿Tú crees? Ay, pero la gente se sabe, la gente se sabe. Pero tú crees... ¿Tú crees que eso trasciende...? No, no, a ver, yo estoy hablando de... Acetato es... A, eh, eh, ardillas por doquier. O sea, sí, porque ustedes, o sea, tienen pelos ya, ¿saben? Ajá, 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 ajá. Y obviamente crecieron con eso. Ajá, 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 ajá. Pero un niño... A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo no vi Libro de la Selva en cines. No, yo... ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ajá, ajá. El Libro de la Selva la vio mi abuela. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Casi 100, ¿no? Es que es real. Disney Company cumplió... Walt Disney cumplió 100 años de existir. Sí, 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 sí. Eso está muy cañón. De hecho, este año cumple 100 años. O el próximo. Órale. Ya, de hecho, la D23 se cumplió 100 años. Órale. Bueno, el punto no es ese. El punto es que el Libro de la Selva ha trascendido. Por algo ha trascendido. Ajá. No estoy diciendo que no sean buenas canciones. Ni las de Disney Channel, ni las de High School Musical, ni las de... ¿Cómo se llama esta...? Camp Rock. ¿Odio? ¿Cómo se llama? Camp Rock. No, los niños que se disfrazan de los villanos de Disney. Ah, descendientes. Ay, me parece terrible. Espésima, espésima. Pero bueno, a los teens les encanta. ¿Te gusta? No. Ah, ok. No estoy diciendo que seas una teen, pero pues eres mejor que yo. Igual les encanta. Pero les encanta. A los jóvenes les encanta eso. A mí me encanta cómo ven con la bebé del grupo y es como de tipo patrón. Homies. Pero ¿sabes qué? Creo que ahorita hay un factor que sí le ayuda a Phineas y Ferbie y a High School Musical y a todas esas cosas. Disney Plus. Ok, 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 ok. Bueno. Ese factor yo creo que ayuda mucho para que esas cosas no mueran, como podría pasarle a, no sé, cualquier serie que salió antes que ahorita no está en ninguna plataforma. Eso es verdad. ¿Sabes? Y YouTube y todo eso también. Y aparte tú buscas, no sé, Phineas y Ferb canción y te aparecen las clásicas. No sé si hayan nuevas porque la verdad ya no veo Disney. Yo creo que los niños ven en Disney Plus las películas clásicas y todo porque es muy icónico, pero no creo que vayan a buscar Phineas y Ferb. Phineas y Ferb. Sí, yo no creo, yo pienso igual, yo por eso pienso igual que ella. O sea, yo creo que ustedes porque, y me refería, tienen pelos porque crecieron con ellas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y no la pondría como mejor soundtrack. No, no la pondría como mejor, pero creo que sí se vale como recalcar que era muy buena la música que salía en Disney Channel. ¿Sabes cuál tiene un buen soundtrack? ¿Sabes cuál tiene un gran soundtrack? Pero no es de música que hicieron para la película, pero las canciones son muy buenas. A ver. A ver. A ver. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Aunque eran... Sí. Somebody wants a... ¡Aleluya! O la de... O la de... ¡I need a hero! Uy, sí, 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 sí. Es buenísima. ¿Cuál es la de... La 2, con la que empieza la 2? Accidentally in love... No, la pregunta. Esta es una pregunta rasposa y puede generar debate. A ver. ¿Soundtrack en inglés o en español? Depende de qué películas. No, no. En general. No puede uno por uno. De esta lista, de Disney. En inglés. Español. ¡Ah! ¡Jura! Mira, yo crecí igual que tú con las canciones en español, pero me voy a inclinar con el inglés. Y te voy a decir por qué. Hay unas adaptaciones terribles, güey. Eso es también lo que iba a decir. Es que depende mucho de la adaptación. Pero Disney cuida mucho sus adaptaciones. Disney tiene las mejores adaptaciones de todo el cine. Sí. Por eso las prefiero en español muchas veces, pero por ejemplo... Sí, por demás, porque justo crecimos en español y por nostalgia... Pero no va a ser igual que la original. Nunca lo va a ser. Nunca lo va a ser. No, jamás. Pero, por ejemplo, me gusta más la voz de Kalimba, de Simba, que la voz en inglés. Porque tú creciste con esa. ¿Pero sí crees que tenga algo que ver? Es que, mira, yo al final creo, y digo, no es ser hater en contra del trabajo del doblaje, porque, a ver... En todos los videos nos tiran, güey. Hacemos eso. En todos. No, porque hacemos eso. Pero yo sí, en algún momento, yo era muy renuente a... En inglés está el carajo. No voy a verlas en inglés, ¿no? Porque yo era parte de la industria del doblaje. Claro. Y eso era muy egoísta de mi parte. Debo admitirlo. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque yo quería defender a mi gremio, a mi industria, mi trabajo. Y un día me senté, ¿eh? Un día, cuando fui a un viaje, me sentaron a ver, enredados precisamente, en inglés. Y la disfruté muchísimo. ¿Sí? ¿Pasó? Ajá. Dije, ah, mira, nunca he visto una película de Disney en inglés. La vi en español y dije, o sea, sí, está chido. La Paula canta muy bien. Sí, está muy bien hecho. Tiene una gran calidad. No estoy diciendo que sea una basura. No, 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 para nada. Chayanne es bueno, el Chayanne lo sé bien. Sí, claro. A ver, es un cantante. No, además somos objetivos. O sea, sabemos que hay trabajos que están del carajo. Pero hay algo con lo que no se va a poder nunca competir y nunca va a haber, nunca vamos a lograr tener lo mismo. Las voces en inglés se graban primero y después hacen la animación sobre eso. Y eso es un blues enorme. Son dirigidos por los meros meros. O sea, Menken dirige a, no sé, a quien sea. A quien sea que quiera. Sí, sí, sí. Y aquí nos dirige cualquiera. Y no es lo mismo que ellos que tienen la idea inicial de la canción. Sí, totalmente. Y perdón, Regina, no, no quiero. Y te lo digo a ti porque tú haces doblaje. Se está poniendo. No, estamos bien, estamos bien. Porque tú haces doblaje. ¿Vestejo, Zama? Rubén Trujillo. Rubén Trujillo. No es lo mismo. Amo a Rubén Trujillo. Me hace un gran actor. En español es increíble su voz. Ha hecho grandes personajes. Canta increíble. Puta, yo creo que es de mis actores de doblaje favoritos. Sí. Pero no puedo compararlo con Robbie Williams. No, no, no. ¿Me entiendes? O sea, ¿sabes al punto al que quiero ir? Sí, sí, claro. Y nosotros lo tenemos bien claro, pero... No es competencia. Son diferentes. Pero entonces crees que el doblaje... Digo, yo estoy muy en contra del doblaje musical cantado cuando está mal hecho. Pero, ¿crees que nunca le va a llegar al mismo nivel que el original? Yo creo que... No hay ninguna que crea. Yo creo que tienen el mismo nivel en cuanto a que le echan la misma cantidad de producción. Porque al final es Disney. Cuida sus producciones. Son canciones memorables. Pero, ¿qué tiene el plus del inglés? Que Robbie Williams cuando grabó a Friends Like Me, él... Yo te aseguro que ahí, con los creadores de la canción, tachaban, borraban, escribían, hicieron 400 mil tomas a como la versión original es. No te estoy diciendo... Y el doblaje creo que ese es el valor que tiene. O sea, que lo hacen sobre algo ya he creado. Ya he hecho. Y eso es más difícil. O sea, te estoy diciendo que creo que es más complicado. Es diferente. O sea, porque también crear es complicado. Así como también no poder poner tu estilo y tener que adaptarte al original también es complicado. Creo que solamente son diferentes. Pero, ¿no crees que haya así ninguna canción? Igual, es que creo que mucho depende de con qué canciones creciste. Pero yo en algún momento dije, debo de dejar de ser tan egoísta y decir que el doblaje en español es lo mejor que existe en el mundo. No, no, no. No lo es. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas. ¿Sabes? Es correcto. Bueno, no sé. Me encantaría poder opinar más sobre el doblaje porque me encanta la industria del doblaje y soy muy, muy fan. Pero sí creo que hay letras mejor logradas en español que en inglés y es un soundtrack que no se dijo ahorita en esta lista. Toy Story 1 tiene un soundtrack espectacular en español. Sí. No lo cantan los personajes, pero tiene un gran sonar. Y es música original para la película y creo que es espectacular. Es más, creo que ese estaría en mi top 3. Es de Newman. Él hace más scores. Randy Newman. Ajá. Que, bueno, Bichos. Ajá. Monster Seed. Pero hizo, o sea, a lo que me refiero es que... Y la princesa y Elsa porque esta sí la mencionamos. Ah, pero a lo que me refiero es que en Toy Story 1 sí hay canciones. O sea, sí las está cantando alguien. Y también el señor, no me acuerdo cómo se llama, que hace el doblaje de las canciones. El que canta en español. Ah, sí. Yo vivía muy bien. Ajá. Hace como dos años. Sí. Un rollo así. Pero también yo creo que se hiciste en mi top 3. A ver, y quiero concluir con esto. Ustedes igual no son de México, igual son de otro país. Ya han visto en japonés la versión cantada de Frozen. Seguramente está muy bien hecha Disney. Tiene un gran control de calidad. No siempre. Yo tengo muchas historias de las canciones de Phineas y Ferb. Que tenían una pésima, pésima control de calidad. Pero es diferente. Perdón. No por los directores, sino porque como eran para televisión, no se cuidaban. Y perdón. Sí, es diferente. Yo no soy cantante, Regina. Y no cuidaron nada, 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 muchas veces las canciones de Phineas. Y se escucha. La de Regresa Perry es terrible. La canté del carajo. ¿Por qué? Porque de entrada, yo no soy cantante. Era entonado, podía grabar la canción. Sí. Pero no se cuidó el control de calidad. Y recuerdo que eso se habló. Ok. Y para cuando sacaron el disco de Phineas y Ferb. Como ya iba a salir un disco, se cuidó mucho eso. Pero hasta que salió el disco. Entonces, por eso yo no digo que el control de calidad de Disney es perfecto. No, no, no. Es más en los teatricals, en las películas que van para cine, en Pixar. Ajá. Para las cosas grandes. Pero en Disney Channel, Disney Televisión, lo que sea, como quieras llamarle, la verdad es que no tiene el mismo control de calidad. Y aún así es de los mejores. Y hay algunas canciones que sí, hay unas que no. No podemos generalizar en nada. Sí, no. Eso está mal. Como no podemos decir que el doblaje en español es lo máximo, tampoco podemos decir que hay... O sea, yo creo que sí hay doblajes en español que superan al inglés. Claro, a ver, está en Los Simpsons. Me parecen mejores en español que en inglés. Sí. ¿Te gusta Shrek en inglés? Sí, es buena, eh. Pero en español o en inglés. Pero en español... A ver, crecí con esa. Pero tal vez porque yo soy mexicano y entiendo los chistes de Derbez, ¿sabes? Sí, 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 justo. Pero bueno, ese es un punto ya más de cada quien. ¿Cuál de ustedes creen que es el mejor soundtrack? Ya rápido, tenemos que concluir el video. A mí me encantan Mulan y Hércules. Mulan y Hércules. Yo los pondría primero. Yo creo que pongo así el más cañón, el número uno, Hércules. Hércules definitivamente. La dos, yo... Bueno, la tres pongo a Toy Story. Y el número dos, yo creo que estoy entre Mulan por Hombres de Acción y La Sirenita. Muy bien, yo Hércules. Estoy de acuerdo. Hércules la gran ganadora. Sí. Hércules el mejor soundtrack que existe. Es increíble. Sin duda. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo. Sí. Escríbanos en los comentarios cuál creen que es el soundtrack más chido de la historia de Disney. Y no hablamos de música score, que eso es bastante. A mí me parece, ese tema sí lo sé muchísimo, me encanta. Tenemos que hacer uno. Pero estaría bueno hacer un video de eso. Creo que es bastante. Sí, sí, sí. Pero bueno, gente, comenten. Síganos en nuestras redes sociales a todos. Sigan a estos chicos. Sigan el canal. Obviamente, suscríbanse. Denle click a la campanita. Y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, gente. Bye, bye. Bye.